hola qué tal amigos bienvenidos a su canal motor viajero voy a hacer un mantenimiento preventivo al kit de arrastre a la cadena en especial porque voy a lubricar nuevamente ya que muy pronto vamos a hacer un viajecito de un poco más de mil kilómetros entonces necesito llevar la cadena y el kit de arrastre en muy buenas condiciones entonces resulta que como yo últimamente estoy utilizando un lubricante que es una pasta o sea no es lubricante en aerosol sino esta pastica entonces aunque esta pasta permanece ya la cadena lleva lubricada unos 600 kilómetros todavía se conserva buena grasita dentro de la cadena pero por el uso pues ya son 600 kilómetros es mejor limpiar todo el kit de arrastre y lubricar nuevamente la cadena entonces pues qué es lo mejor para desengrasar la cadena para quitar toda esa grasa acumulada y que nos quede el kit de arrastre impecable limpio para que volvamos a lubricar con el lubricante nuevo pues les voy a mostrar como aquí sobre todo en el piñón se ha acumulado bastante esa pastica obviamente la cadena va soltando entonces miren aquí como se ha ido acumulando acumulando toda esa pasta ya esto desde hace unos este esta parte de aquí no la limpiaba hace como más de un mes más o menos un mes no limpiaba esta parte por razones de tiempo pero como pueden ver miren se ha ido acumulando todo esto acá todo esto y lo mejor que vamos a utilizar para limpiar toda esta grasa muchachos todo esto que estamos viendo aquí en el en el piñón de salida ya vamos a verlo en la cadera lo mejor para quitar esa grasa fuerte es el petróleo o diésel si quieres con comprarlo aquí en colombia también le dicen a cpm al diésel pero en este caso este es petróleo y el petróleo es lo mejor de lo mejor para quitar toda esa grasa que se ha acumulado allí obviamente después de remover esa grasa vamos a lavar con agua y jabón se seca y ahí si echamos el lubricante entonces vamos a limpiar toda esa grasa y acumulada y también vamos a mirar cómo se limpia entonces la cadena con petróleo que es el que yo uso especialmente cuando la cadena lleva muchos meses o mucho tiempo perdón muchos kilómetros con el lubricante ya acumulado que es necesario que lo limpie muy bien entonces veamos cómo se va lubricando la cadena con petróleo entonces yo lo primero que hago es una espuma y con esta espuma la empapo de petróleo y voy juntando toda la cadena siempre aquí en la parte de arriba nunca se le vaya a ocurrir limpiar acá debajo y menos si va a hacer con la llanta como rueda normalmente siempre tratar de hacerlo acá encima siempre para de pronto evitar una posible lesión en uno de los dedos hay hay quienes han cometido el gravísimo error de ponerse a hacerle mantenimiento al kit de arrastre encendiendo el motor incluso hay creadores de contenido que muestran eso no lubricando una cadena con el motor encendido y pues eso existe el riesgo de que el dedo se le llegue a meter aquí y hay quienes han llegado a tener amputación de los dedos cuando hacen este este mal procedimiento entonces siempre con la motocicleta apagada aquí yo lo estoy haciendo en la parte de encima entonces allí con la espuma ya voy removiendo toda esa grasa si ahí ya se está removiendo pero yo finalizo para que quede más profundo con este cepillo que es especial para cadenas también lo remojo en el petróleo y ese sí ya lo pongo acá en la parte de abajo pero voy a girar la rueda hacia el contrario no hacia acá al contrario y allí con el cepillo me va limpiando profundamente la cadena ya se van a dar cuenta ustedes cómo queda y eso que si lavarla con agua todavía va quedando absolutamente limpia vamos sacando ahí va quedando el petróleo ya y seguimos limpiando aquí podemos hacerlo aquí también para que lo vea más claramente como el cepillo va a trabajar trabajando trabaja por los dos lados tiene cerdas a los dos lados y en la parte de encima entonces va removiendo profundamente no solamente la grasa sino la arena o arenilla que se le va quedando ahí acumulada listo entonces con el cepillo aflojamos toda esa grasa limpiamos otra vez y le hacemos más acá dentro yo puse un cartoncito allí debajo pues para no ir a manchar el piso igual cualquier cosa pues ahorita se lava con con agua y jabón listo y finalizamos por el lado limpio de la espuma juntamos otro poco y finalizamos acá limpiando ya todas esas impurezas entonces ya voy a proceder a esto corta la grasa perfectamente miren ahí se ve como perfectamente corta toda la grasa si la cadena y está limpia pero se puede acabar de limpiar mucho más como les digo ya con agua y jabón y va a quedar impecable como lo vamos a ver ahorita al final del vídeo mis amigos ya está limpio el piñón de salida toda esta parte delantera del piñón de salida esto nos sirve para también para revisar en qué condiciones está el piñón de salida si está en buenas condiciones y está bien ajustado ya la tapa también está bien limpia le quité toda esa grasa ahora vamos a ver cómo ya limpiar y quitarle el petróleo a la cadena y al resto del kit de arrastre entonces con un poco de agua con detergente simplemente con el mismo cepillo voy a limpiar también y al final sólo agua pura agüita no más con esto ya terminamos de cortar todo ese petróleo que queda acumulado y ya van a ver cómo al con un trapo mojado vamos a quitar todos esos residuos de jabón petróleo y nos va a quedar perfectamente limpio dejémoslo allí pues para no hacer tan largo el vídeo entonces aquí todo este trapo con abundante agua empiezo a limpiar ven ahí como ya va saliendo los últimos residuos pues de petróleo voy a secar en un momentico para que se den cuenta cómo queda la cadena perfectamente limpia libre de cualquier residuo de lubricante y nos va a quedar ya perfectamente lista para lubricar entonces voy a secar aquí con este trapo un pedacito y note se limpiemos allí note se como ya la cadena está perfectamente limpia voy a hacerle con la mano y miren perfectamente limpia nada de grasa perfectamente limpia y de esta manera vamos a hacerle acá abajo ahí todavía tiene un poquito vamos a acabar de limpiar acabamos de limpiar allí secamos y ahora sí cero residuos de grasa de petróleo en este caso si usted va a utilizar diésel pues también podemos utilizar diésel y de esa manera el kit de arrastre nos queda muy bien en buenas condiciones para lubricarlo nuevamente y que así tenga una mayor vida útil bueno mis amigos entonces espero que este tutorial sea útil para ustedes amigos gracias por su apoyo me dejan sus comentarios espero que le den me gusta a este vídeo y que te sea útil para que tengas un kit de arrastre en muy buenas condiciones nos vemos en la ciudad de medellín saludos moteros para todos saludos saludos